Hoy viernes es viernes de Black Friday en el centro comercial Bicentenario Plaza, grandes ofertas y descuentos hasta las 11 de la noche. Bicentenario Plaza se unió a la fiebre de Black Friday con grandes descuentos y super ofertas en todos sus locales hasta las 11 de la noche. Esta noche estaremos con el trasnochón y pues por Dios todas las ofertas para todos los regalos, camisetas, buzos, tenis, bolsos, todos los regalos para toda la familia desde el más grande hasta el más pequeñito. Así que los invito a todos a que compremos en Tuluá y compremos en Bicentenario Plaza. En el marco de esta feria de descuentos también será el sorteo del duende regalón en la noche de este viernes. Ellos llegan a Bicentenario a las 7 y media de la noche con la papallera, van a estar por todos los corredores porque Bicentenario está unido a la campaña. Es más, el carro está acá y la rifa del carro se hará acá el 5 de enero. La invitación es para que los tuleños compren en Tuluá, apoyen a sus comerciantes y aprovechen los grandes descuentos y ofertas. Sí, compremos Tuluá, compremos a nuestros comerciantes, ellos tienen los mejores precios, la mejor calidad en productos, entonces no podemos desaprovechar esta oportunidad. De igual manera, hasta este 1 de diciembre se entregarán las boletas para asistir al concierto de Bienvenida a la Navidad por cada 30 mil pesos en compras. Están por compras iguales o superiores a 30 mil pesos, se les da una boleta, por cada 30 mil pesos es una boleta. Las compras de Navidad están en el Centro Comercial Bicentenario Plaza. Ofertas, sorpresas y mucho más para los asistentes en esta noche de Black Friday. Las compras de Navidad